muy buenas noches distinguido público gracias por sintonizarlo sean ustedes bienvenidos a tu noches tv hoy tendremos un show lleno de mucha de mucha energía mucho positivo tenemos muchos a muchos participantes que hoy se destacarán con su hermosa voz tendremos también de acá saldrán todos los que se representarán a boston y usa y 2014 con ustedes la conductora lady catch productora y conductora de tu noche es tv con ustedes maricarmen y bienvenida a tu noche este vez es como lo has pasado hoy mucha gente no ha estado está sintonizando hoy todavía hay mucho tráfico estamos esperando los últimos participantes si los participantes por alguna razón porque algunos se nos puchó uno de los participantes se le puchó un carro entonces van a llegar un poquito tarde pero espero estés estén pensando de todo latinoamérica eeuu pues gracias por sintonizar los noches tv es gracias por dar la oportunidad a la voz boston a la gente que se destaca los artistas gracias a ustedes por apoyarnos bueno con como ustedes la conductora bueno fíjate que estamos súper orgullosa porque siempre como estaba diciendo a mi colega que nosotros tenemos nuestro programa para apoyar los talentos de verdad es un honor de presentar a los muchachos de la voz de boston usa esto es súper súper contenta que aquí se está haciendo esa realidad no vela colega muy buenas noches público televidente una vez más un viernes más aquí gracias a papito dios que nos da la salud la fortaleza de poder llegar aquí a sus hogares gracias a todo este espero ustedes estén viendo nuestro programa para que puedan apoyar a uno de los talentos gracias les doy a todos por a por estar y uno ama aquí con nosotros y a chantel por haber escogido este programa este para presentar a vos boston eso para nosotros es un privilegio así es mar y fíjate que como no hay palabra que cuando desde aquí cuando sale un talento tú no sabes si en el día de mañana puede hacer un artista grandísimo y tanto talento que tiene la voz boston porque tú sabes que hace dos semanas que nosotros hicimos la competencia y tanto talento tantas voces bellísima acuérdate que aquí en tus noches debe le damos la oportunidad a todo el mundo eso es así así que ustedes para el año que viene este permanezcan ahí pendiente para cuando chanteles de la información ustedes se puedan inscribir desde ya para que el año que viene puedan participar en la voz boston bueno recuerden ustedes que nosotros mandamos a dos ya a la voz kiss ok y ahora estamos esperando mandar al próximo al yo quiero ser el artista prefiero que con ustedes y su apoyo estas personas continúen adelante este es un evento que es para la comunidad para todo el artista que se quiera dar a conocer y buenas noches bienvenidos una vez más a este programa tus noches tv gracias por estar ahí presente este ahora quiero presentarle y dejar porque ya vamos a comenzar con los participantes pero les voy a dejar un segundo a chantel saén que es la directora y productora de la voz boston bueno primeramente quiero agradecer a la dirección directora y productora ustedes que son de tus noches tv gracias por por apoyarnos gracias por sintonizarnos al público gracias por estar pendiente a los seguidores de facebook gracias por apoyarnos bueno continuamos con ustedes la directora y productora de este show a lady cash bueno muy buenas noches de verdad estoy súper contenta otra vez nuevamente estar aquí con ustedes y otra oportunidad para estos muchachos para que se dejen conocer no y nada vamos a continuar el programa y vamos a tener aquí a la güera de oro como estas bueno buenas noches como están gracias a toda la gente que está sintonizando y apoyando el programa la voz boston pues ya saben que estamos por ahí listos esperándolos para el día 13 de diciembre bueno ahora sí comenzamos con el primer participante con ustedes desde el salvador él es ale rastra le gusta la música reggaetonero le gusta le gustaría llegar a ser muy grande como uno de los grandes reggaetoneros pues como ustedes alex rastra desde el salvador como ustedes disfruten disfrútenlo todo comenzó con un trago de alcohol pero se acercó y me dijo al oído vamos pa' tu casa baby para ver lo que tú sabes hacer yo le respondí yo le respondí vamos pa' mi casa baby yo te voy a hacer sentir mi mujer en la cama te voy a enloquecer como nunca a ti te lo voy a hacer mujer mujer poco a poco a poco nos gustamos y un trago nos tomamos el paso del tiempo en la cama terminamos en vueltos hasta por la mañana tú y yo mi amor tú que me decías tú que me pedías que te lo volviera a hacer como esa noche que tuvimos de placer tú y yo mujer y al día siguiente a la disco yo volví grande la sorpresa cuando te acercaste a mi solo esperaba que se volviera a repetir la historia que ese día tuve junto a ti como lo pensé como imaginé otro día de pasión otro día de emoción desde ese día me robaste el corazón mi amor yo nunca pensé nunca imaginé esto me volviera a suceder que me volviera a enamorar otra vez si no te tengo siento que voy a enloquecer mujer yo hoy en día yo solo te pido que regreses a mi lado que mi corazón lo has dejado destrozado yo nunca pensé que te irías de mi lado después que toda mi vida a ti te he entregado dame una razón dame explicación porque tú rompiste el corazón jugándole esa traición si un día te fallé hoy en día te pido perdón bebé muchas veces muchas veces uno se enamora equivocadas veces de personas y uno nunca piensa que algún día a ti te traicione todo comenzó con un trago de alcohol luego se acercó y me dijo al oído pero vamos pa' tu casa baby para ver lo que tú sabes hacer yo le respondí vamos pa' mi casa baby yo te voy a hacer sentir mi mujer en la cama te voy a enloquecer como nunca a ti te lo voy a hacer mujer mujer yo yo ya tú sabes quién llegó ale rasta de nuevo 503 representando el salvador g álexander el dante de bueys ale rasta el jefe lirical gracias 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 ale buenas noches Bien, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en esto que es la entrega de la Vox Boston ¿Y cómo te sentiste en el escenario? Pues a la vez que estoy motivado para ver si puedo entrar a esta competencia Estoy como con un poco de nervios porque son muchos los que están en la competencia Hay bastante competencia, pues yo te quiero decir que pasas y bienvenido a la Vox Boston Gracias, gracias Bueno, pues para mí es un orgullo que sea salvadoreño Gracias Porque yo también soy salvadoreña y pues sí, a mí siempre me ha gustado como cantas Gracias, gracias, gracias Bueno, yo voy a decir como dice Evie Quinn ¿Tú sabes cómo dice ella? Sentimientos Wow, pero mira, estoy impresionada, ¿verdad? Tienes una súper voz, vas a llegar alto, sigues así Gracias, gracias Me gustó mucho, tiene muchos ritmos Gracias Yo te paso Gracias, gracias Bueno, Alex, tú sabes que nosotros estamos buscando un talento nato Una persona que tenga futuro en la música Una persona que quiera salir adelante Una persona que no tenga esto solo por hobby Y yo sé que tú eres productor de tu propia música Así es Me gusta mucho tu música Bienvenido a la Vox Boston Eres bello, firma aquí Gracias, gracias 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 Bueno, creo que vamos a continuar con la siguiente participante Alex, gracias Muchas gracias Gracias Presenta la obra tú a ella Ok, muy buenas noches Ahora tengo el placer de presentar A una ídola de mi ídola de mi ídola de Puerto Rico Que va a cantar, que va a cantar cantando una canción de Olga Tañón Heidi, la paisana, como todos la conocen Y va a cantar esta noche, interpretará Todo cambio Me cambio por ella Disculpen, en vivo pasa todo Y me escribieron esto mal Así que me cambio por ella Buenas noches Gracias por haberme dado la oportunidad de estar acá en la Vox Boston Gracias a Chantel Y muy bien Voy a interpretar Me cambio por ella Yo, tu mujer de la casa La que todo te aguanta La que está siempre ahí A tu merced Yo, la que tú nunca exibes La que nada te exige La que a todos confiesas querer Me cambio por ella La que goza de todas las cosas que siempre he querido La que solo le importa el placer sin ningún compromiso La que nunca ha llorado a tu lado por ser tan feliz Me cambio por ella Porque ya no soporto el papel que he llevado hasta ahora Ocultando tu gran sufrimiento por ser tu señora La que a todos respetan y piensan que vive feliz ¡Epa! Y así se vive en las noches ¡Epa! Yo, tu contrato firmado Y un papel archivado Compromiso ante Dios Y nada más Yo, la que vela tus sueños La que llora en silencio Por quererte tener Y tú no estás Me cambio por ella La que goza de todas las cosas que siempre he querido La que solo le importa el placer sin ningún compromiso La que nunca ha llorado a tu lado por ser tan feliz Me cambio por ella Porque ya no soporto el papel que he llevado hasta ahora Ocultando mi gran sufrimiento por ser su señora La que a todos confiesan y piensan que vive feliz ¡Epa! ¡Epa! La que goza de todas las cosas que siempre he querido Las cosas que siempre he querido La que solo le importa el placer sin ningún compromiso La que nunca ha llorado a tu lado por ser tan feliz Me cambio por ella Porque ya no soporto el placer que he llevado hasta ahora Ocultando mi gran sufrimiento por ser su señora La que a todos confiesan y piensan que vive feliz ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias, gracias. Gracias, muy amable. Para los que no me conocen, soy Heidi La Paisana y gracias por estar en este evento. Heidi, me dejaste sorprendida. Estaba dando tu espectáculo ahí. Estaba, como dicen en Puerto Rico, una fiesta patronal y tú nos entretuviste súper bien. Y yo te digo que pasas a la voz Boston. Gracias, muy agradecida, Mari. Y bueno, gracias también a Chantel, ¿verdad? Que tiene la última palabra. Bueno, pues para mí también me gustó cómo cantaste con mucha energía en la canción. Pasas. Gracias. Bueno, también. Muy bonito cómo canta y espero verla ahí en el concurso. Gracias, muy amable. Gracias por su voto. Bueno, no sé si ustedes notaron. Ya yo estaba aquí brincando como Olga Tañón y estaba dando esos rinquitos que ella daba. Que me parecía mucho a ella ya con esa animación, con ese ánimo que tenía tú. De verdad, tiene un talento magnífico. Pasa. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Bueno, primeramente quiero darle la bienvenida al juez invitado de honor, al señor Juan Inglés, director de Latino Latinoamericano, de Chelsea. Así saben que cuando necesiten algo, Juan Inglés es una persona muy experta. En cualquier documentación que necesite, en cualquier, ayuda mucho a la comunidad latina. Bueno, y a continuación sigo con mi, mi amor, no te vayas todavía, por favor, no te vayas. Quiero darte tu veredicto. Por favor, no voy a terminar de darte el veredicto. Bueno, tú sabes que yo siempre te he dicho que tú eres una de las más fuertes de las mujeres. Eres una de las que espero, tengo muchas expectativas y de las que yo espero algo más pasar. Aplausos, por favor. Felicidades. Y bueno, ya tenemos nuestro próximo participante, un talentoso muchacho de 17 años de la República Dominicana, que nos viene a interpretar New Perspectives by Panic at the Disco. Y con ustedes, nada más y nada menos que Danny Donator. Aplausos. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Qué talento! ¡I know you and Spanish it's not really really good, but I'm going to speak Spanish, OK? OK. Talento y medio, me... Como si tuviera en un concierto, de verdad, como si tuviera en un concierto, cantaste precioso y lo mas que me gusta es que no le tienes a las mierdas a la cámara. Estabas como si todo el espectáculo fuera tuyo solamente De verdad, de corazón te digo Tienes una gran voz Y bienvenido a la voz Boston Gracias Tú hablas también en español, ¿verdad? Un poquito Sería bueno también, te cantas súper bien Muy bueno en inglés Me gustaría escuchar también en español Felicidades Gracias A mí me gusta mucho, mucho talento con la guitarra, con la voz Para la próxima me gustaría escuchar si se pudiera algo de Joan Sebastián Por mi pasas Ay Dios, yo estoy súper emocionada Súper contenta porque de verdad que hoy fueron los participantes más fuertes Que tengo en esta competencia Y sé que todos ustedes tienen un futuro inmenso O sea que ganen o sea que no, este es un escalón más para seguir a sus carreras Quiero que sepan ustedes de que Como yo me canso de decir Yo fui la que firmé unos documentos para que la niña Yoraheli William entara a Telemundo Ella si no hubiese tenido Ella si no hubiese tenido la firma mía Ella no hubiese podido entrar al reality, ¿ok? Eso quiere decir que estos eventos llegan muy, aunque llegan muy lejos hasta donde tú no te puedes imaginar Porque no soy yo la que pongo el talento Son ustedes Yo solo pongo un poquito de granito de arena Trato de motivar a la gente Realmente yo no hago esto por comercio Yo hago esto porque me gusta trabajar con la comunidad Como todos ustedes saben Yo soy la imagen de un documental sobre bullying y discriminación Soy una fuerte luchadora de la comunidad LGBT Y yo no hago esto para lucrarme Realmente hago esto porque me gusta la gente latina que le gusta prosperar Una de las cosas que más me gusta de ti es que eres bilingüe Tienes mucha trayectoria y eres original y cantas tu música neta Tocas instrumentos y es de ganancia Bienvenido a la voz Boston Gracias Me gustaría agregar algo más Espero el público que me esté escuchando Por favor apoyen a estos muchachos Que estos muchachos es el futuro de Boston Apóyenos, ya los piques están a la venta Por favor Esta competencia está muy reñida Hoy realmente participaron tres artistas muy fuertes La verdad que va a haber una competencia bien reñida Cada quien lleve su público Y por favor no se lo pierdan el 13 de diciembre Va a ser un sábado en la máquina de Rivía Gracias por sintonizarlo Ya tenemos 10 participantes confirmados Desgraciadamente uno de los participantes se le punchó la llanta y no pudo llegar Pero tenemos ya 10 participantes confirmados Nos faltan dos pero vamos a arrancar con 10 Suficiente con 10 Pero si los otros dos llegan, bienvenidos Vamos a ser buenos También quiero agregar que todos ustedes son Le quiero dar las gracias al señor Alberto Basayos Por invitarlos a Canal 7 NBC Van a estar en Canal 7 en diciembre Hay muchos medios que los apoyan Quiero que sepan que el año pasado nos apoyó Candela Magazine Nos apoyó Isabel Original Nos apoyó también El Planeta Y también Univision Y también a Cuencavisión También quiero darles las gracias a Juan Inglés Que es uno de los patrocinadores Que gracias a los patrocinadores este evento es posible Porque si no fueran ellos este evento nos hiciera posible Porque como pueden ustedes ver este evento genera muchos gastos Y pues los patrocinadores lo hacen Y lo hacen posible Y gracias a Lady Cash y a Mari Carmen Gracias por sintonizarlos Con ustedes nuevamente nuestra conductora Buenas noches Chantel, te quiero dar las gracias a ti Por haber escogido este programa Este espacio, este viernes Para hacer llegar al público Y a todos los latinos de aquí de Boston, Massachusetts Y de las comunidades aledañas Para que vieran y se enteren De lo que estamos haciendo con los jóvenes ¿Entiendes? A veces ellos necesitan un impulsito Y a veces no encuentran por dónde empezar Y gracias a ti, como personas como tú Que los ha ayudado y los han llegado hasta este nivel De donde ellos están ahora Mira, te digo una cosa Y me gusta lo que ella dice Porque tú sabes que cuando yo era locutora de La Mega Yo me dije un día ¿Sabes qué? No quiero estar sentada aquí Quiero demostrar mi talento afuera Quiero darle la oportunidad al talento Estamos aquí, gracias a Dios Abriendo la puerta a todo el talento Acuérdense que la página de Tus Noches TV Es de ustedes Quieren estar aquí Nosotros apoyamos a todos ustedes Necesitan taquilla para este evento Es bien importante Vamos a apoyar a la voz de Boston En el diciembre 13, perdón Necesitan taquilla Pasen por nuestra página Déjenos un email Llámenos Ahí está la información Para eso estamos Para apoyarla todito Bueno, ya saben ustedes Nuevamente Si quieren sentirnos en salud Búsquenos en nuestra página La voz Boston USA 2014 Gracias porque es nuestro segundo año Y esperamos que vengan muchos años más Tenemos mucho talento en Boston Hay que ayudar a estos muchachos Hay que poner un granito de arena Muchos nos quedan a conocer Porque no hay apoyo Gracias a Dios Yo fui una de las pioneras De los premios Latin Boston Y luego la voz Boston Y ahora estos eventos Que comenzaron como un juego Ahora son unos eventos bien grandes Los premios Latin Boston Es un evento súper, súper grande Y ahora la voz Boston Es nuestro segundo año De cual tenemos mucho talento Los próximos años Van a audicionar Para Yo Quiero Ser el Artista O algún reality show De Univision Si alguien Todavía tenemos dos cupos Si alguien quiere Todavía participar Por favor Llámeme al 617-858-4881 Y recuerden En la máquina de revía Mis noches Mis noches de divas Donde Cupido Le echará tu corazón Los espero mañana Ahora con ustedes Despedimos a la Ura de Oro Y al señor Juan Inglés Gracias por estar acá Quieren decir unas palabras Para despedirte Porque vamos a cerrar el programa Bueno, muchas gracias a ti Chantel Por apoyarnos siempre Por tenerme acá Como jurado Por la oportunidad Y gracias al público Que siempre está apoyando Los eventos que hace Chantel Desde siempre Desde el primer momento En que Chantel Hizo sus eventos Yo siempre he estado ahí apoyando ¿Por qué? Porque ella siempre apoya El talento local Y muchísimas gracias A todos por eso Atrás, atrás Para que despidamos Para que ellos hablen Los participantes Los esperamos Bueno, gracias Chantel Por invitarme a tu programa A su programa también Y le deseo lo mejor A los muchachos Que le pongan ganas Porque aquí hay un gran futuro Gracias Bueno, ahora nos despedimos Gracias por si todo Salen con ustedes Los muchachos Los muchachos Que audicionaron Y aspirantes A la voz Boston Y USA Muchachos Despídense por favor Bueno, gracias Por haber visto Nuestro programa Y espero que nos Nos gusten nuestras Canciones que tomamos Y bueno, yo dejo a Alex Gracias con su despidio Bueno, pues gracias Por esta gran oportunidad Y los esperamos a todos El 13 de diciembre En la máquina Y espero su apoyo Gracias 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 por ver See you next time Bye Thank you Gracias Dejen comentarios Dejen comentarios positivos Por favor Para cada uno de ellos Métanse a la página De Chantel Y a la página De la voz Boston Y también a la página Y también a la página De nosotras Tus Noches TV Lo mismo lo pueden encontrar También en Instagram Y en Twitter Y de la misma forma Tus Noches TV Tus Noches TV De las tres formas Twitter, Facebook Y en Instagram Y como pueden Y si se perdieron el show Pueden ir al www.tusnochesTV Boston.com Así es Marisol Ya tú sabes El próximo viernes Venimos Esta vez Encendidos Aquí En Tus Noches TV Apoyando a todo el mundo Vamos a tener nuevos Invitados No voy a decir Porque se va Se va a dañar Una sorpresa Una sorpresa Pero vamos a tener Muchísima gente Mucha gente de California También que van a Venir por aquí Dimas Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday To you Happy birthday DeMarcos Happy birthday To you Él es una Tremenda persona Él tiene su propia Estación de radio Es un Sobresaliente Es un luchador Este DeMarcos Siempre nos está apoyando Nunca nos ha dejado Este sola En esta aventura A Cassandra Que hemos tenido Yo te digo una cosa DeMarcos siempre Estaba apoyándonos De verdad Thank you so much For always being there With us You always been there Since the first time You never let us go iPower radio Thank you I hear you're in the radio Wow you're marvelous I love I love all the comments And all the stuff That you have to say I love it Everybody should be Listening to you iPower radio I don't know If you want to say iPower radio 617 Very quickly Your website Come on No He's shy He's a shy person But you should listen To him In his radio Station iPower617.com Align.com So visit his website And see that energy That he has Well ya ustedes saben Gracias por sintonizarse Con tus noches TV Todos los viernes A las 7 de la noche Estamos aquí para quedar